La Bóveda del Coro La Bóveda del Coro Nos pasamos a lo que es la separación del frontis con la bóveda de cañón corrido De la primera bóveda de cañón corrido de este inmueble Para poder soportarlo Porque esta campana se encuentra entibada en la fachada ¿Qué significa? Está añadida y metida hacia adentro Entonces este elemento está empujando para allá Y como está ultra mega dañada este campanario Lo vamos a componer primero y después empezamos Este edificio inmueble cuenta con tres bóvedas La primera bóveda de cañón corrido que es la parte del coro Sotocoro Y parte de la nave hasta el primer arco formero Después tenemos la segunda bóveda de cañón corrido del inmueble Y por último en la parte final contamos con una bóveda vaída Que algunos comentan que es una cúpula Por dentro se puede parecer que es cúpula Pero por fuera es bóveda vaída Porque está formada por las pechinas Y embarca todo este elemento Actualmente esta parte de los muros fue dañado Porque los contrafuertes que se encuentran en los lados exteriores de los muros Rompieron, hicieron su función al momento del sismo Cuando vuelve a asentar el inmueble La bóveda expande y rompe los contrafuertes Los estamos, ya los terminamos de consolidar Los recolocamos Y uno que en algún momento de la historia fue eliminado Lo volvimos a restituir Que se encuentra en la parte de allá Y estamos en la etapa de bruñir los contrafuertes Para que no pueda entrar agua Se le conoce como bruñido El bruñido es un tipo de aplanado Que va al elemento Tiene lo que es la piedra La piedra, la junta, todo Y después ya viene lo que es un aplanado De cal que estás aplanando Después ya se hace lo que es el bruñido Que se ha aplanado con esta Con baba de nopal Esa es baba de nopal, ahorita lo huele, no huele a madres Pero está un poquito Viene lo que es la cal Y empiezas a frotarla La empiezas a pegar Echas que tantita para que esté humedecido con la baba de nopal Y empiezas a pulir Y empiezas a pulir Empiezas a pulir Digo, obviamente esto ya es de varios días, varias semanas Por lo general nosotros hacemos tres manos Empiezas a pulir Y ve Mira, ve, acércate Acerca a la cámara Ve como aquí ya se empezó a generar ese pulir Solo con un paso Ya viste Entonces estás aplastando la cal y el tezotl Para formar una capa homogénea Para que después aplicar tezotl Perdón, alumbre y jabón Alumbre de un sentido y jabón de otro Y ya creas un emprendizante Que te puede durar muchísimos años Y que es eco-friendly Estás tramizando por completo el elemento Para poder crear una estructura Para poder generar un tipo de cúpula aquí Y por la parte de arriba hacer un tendido Y poder empezar a retirar las partes de este elemento Si te fijas Aquí tuvimos que sustituir por completo Este pedazo estaba faltando No sabemos dónde está Y le pusimos un tacón para poder soportar este elemento Esto se debe a que al momento de que hubo el sismo Por los movimientos Las piernas del campanario giraron y se rompieron Y este es el daño que se generó Por milagro de San Marcos Evangelista Que es el nombre del templo No entendemos Cómo es que no se ha caído Este elemento estructural de aquí arriba Si se pueden ver que está cuarteado completamente Hay una faltante aquí Y continúa en la parte de arriba Todo está cuarteado No sabemos cómo es que está resuelto La teoría y más bien la confirmación que se tenía antes de que se calzara Es que la campana Que justamente estoy parada en los arietes Funcionaba como péndulo Al momento de que la campana La torre se movía Cualquier mucosa Para un lado Para otro lado La campana regresaba a su lugar Porque funcionaba como péndulo Ahorita estamos en la etapa más delicada ¿Por qué? Porque ya se calzó la campana Puedes ver que está soportada Entonces ahorita tenemos que intervenir este elemento Lo más rápido posible Para poder evitar causas El Colegio Morelense de Arquitectos Conservadores y Restauradores De Monumentos A través de la empresa Misklayic Nos ofreció un recorrido el día 2 de julio del 2021 Con el objetivo de mostrarle a arquitectos Restauradores Estudiantes e interesados Las diferentes técnicas de protección Conservación y restauración Del patrimonio histórico edificado Llevando a cabo la visita En el ex convento de Clayicat Ayala Morelos Visita que fue guiada Por el arquitecto Gerardo Andrés Holguín González Miembro del Comacren Representante legal de Misklayic Quien nos relató Y mostró las técnicas aplicadas En el ex convento Para remediar los daños Que el inmueble sufrió A raíz del terremoto Del 19 de septiembre Del año 2017 Las I Convento de Misklayic to Robo del Comulco Gracias.